La era digital, las empresas, instituciones y gobiernos necesitan comunicar sus mensajes de manera efectiva y profesional. Y ahí es donde entra COFILM PRODUCCIONES. La productora audiovisual líder en creación de videos institucionales, empresariales y gubernamentales de alta calidad. Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual se encarga de cada paso del proceso, desde la planificación hasta la postproducción. Nos aseguramos de que cada video que producimos sea único, creativo y tenga un impacto duradero. Pero eso no es todo. También ofrecemos transmisiones en vivo de eventos y conferencias, lo que significa que tu mensaje puede llegar a una audiencia aún más amplia en tiempo real. Con COFILM puedes estar seguro de que tus mensajes se comunican de la manera más efectiva posible. Y lo mejor de todo es que todo el proceso se adapta a tus necesidades y presupuesto. ¿Quieres transmitir un mensaje claro y poderoso a tu audiencia? Confía en COFILM para la producción de tus videos comerciales, institucionales, empresariales y gubernamentales. Contacta con nosotros hoy y descubre por qué somos la mejor productora audiovisual en el mercado. Confía en Cofilm, comunicando tu mensaje al mundo. La calidad y el profesionalismo nos respalda. Somos COFILM Producciones. COFILM Producciones. Producción ESCO FILM y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan su programa GACETA SOCIAL El acontecer cotidiano en el universo social de Pachuca, Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de Producciones COFILM. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y como siempre, qué gusto que nos acompañen en el programa de esta tarde, jueves 29 de junio del 2023. Y como siempre, qué gusto, qué privilegio que sean tan amables de acompañarnos en el programa de hoy. Ojalá que sea de su completo agrado. Y bueno, pues, ¿qué tenemos en el programa de esta tarde? En el programa GACETA SOCIAL de Producciones COFILM y TV Hidalgo Voz e Imagen de hoy. En el estudio, la participación estelar del grupo Con Clase, Entrevista e Interpretaciones en Vivo. Entrevista con Javier Zavala Ramírez, Presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, y con algunos propietarios de bares y cantinas tradicionales de esta ciudad capital del estado de Hidalgo. Y en la sección Mujeres Emprendedoras, Entrevista con Lili Hernández, de la Asociación Mujeres de la Mano. Sean ustedes bienvenidos. Muy bien lo que tenemos en el programa de esta tarde y bueno, cada programa se produce diferente y hoy así lo vamos a hacer porque hoy tenemos como invitados especiales a nuestros amigos del grupo Con Clase, Con Clase, ¿verdad? Con Clase de… no, pues ni caso me hicieron, de Villa de Zontepec y bueno… Ah, de Zontepec de Aldama, de Zontepec de Aldama, bueno. Y entonces pues vamos a producirlo de esta manera porque les vamos a dar más tiempo, que valga la pena su visita aquí a Producciones COFILM y les vamos a dar un aplauso, ustedes nos ayudan a darse un aplauso para disfrutar de este programa y bueno, pues primero los vamos a saludar, platicamos con ustedes y primero saludo a Joel Sánchez Cruz, director de este grupo. Amigo, bienvenido nuevamente a Gaceta Social. Gracias, gracias Gerardo, gracias a este, ¿verdad? Gracias por la invitación, nuevamente aquí ahora con la faceta de Grupo Versátil y pues muchas gracias por permitirnos dar a conocer este trabajo que pues hoy cumplimos, bueno en los días pasados cumplimos cinco años de haber fundado lo que es este grupo Con Clase para toda la gente que nos va a escuchar y que nos hace ese favor de permitirnos entrar a sus hogares. Bueno, ¿cómo se forma este grupo? De hecho el grupo se forma de hace casi 12 años pero iniciamos con un grupo que se llama Zona MX, se formó en un grupo más que otra cosa…